¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 142 de lo que va Dragon Ball de Goku chiquito no tan chiquito ahora, así que vamos a ver cómo va este torneo porque ya le ganó a nada más y nada menos que Tenjin Han en el capítulo pasado y ahora se viene lo que es la semifinal entre Piccolo y su contraparte Buenigena, sería ¿no? Porque, o sea, es Kamisama la parte buena de Piccolo Jr. Me parece que Kamisama quiere medirlo, ¿no? A ver qué tan fuerte ahora está su contraparte y si se absorbe a él, qué tan poderoso será como pasa en algún momento, ¿no? Así que vamos a ver para dónde va a quedar la situación porque pinta muy bueno Vamos a ver cuántos capítulos le dan de batalla a estos personajes y si es que Piccolo se da cuenta de esto o sigue la pelea normalmente, ¿no? Me intriga muchísimo cómo será esto y cuántos capítulos serán Así que bueno, gente, sin más que decir voy a poner play a este capítulo Muy buena la técnica de los muchos ojos que en realidad eran multiclones de sombra Muy buena, ¿eh? Y la verdad que Goku se pasó también al averiguar todos los puntos de Evil X y demás, ¿eh? O sea que Goku estaba peleando prestando totalmente atención Ese es el ataque del de Samurai X de los primeros episodios de Samurai X Y encima le roba la técnica, ¿no? Humillante, ¿eh? Lo que yo digo es que me cuesta muchísimo ver a este Goku como el Goku chiquito Bueno, yo ya lo estoy viendo como Z Por la voz, el físico, todo No puedo asimilar que es el Goku que veníamos viendo en los capítulos pasados ¿Entendés? Para mí es otro Goku totalmente diferente Z ya Así que Goku Será mi oponente en las finales Así es que llega, ¿no? No dejaré que me vale Y ahora veremos el segundo combate de las semifinales Hay que ver si Shen lo deja ganar, ¿eh? ¿Y por qué no se puso Kami? ¡Uy! Le doy a por el volumen ¿Por qué no se puso Kami? ¿O por qué no se puso Sama? ¿Viste? No Shen por Shenlong Bastante difícil para adivinarlo esa, ¿eh? Va, no sé Entre comillas Yo hubiera pensado que era Shenlong Según por lo que decía Goku Fue increíble Realmente me sorprendiste, Goku Te has convertido en un estupendo pediador de artes marciales ¿Lo dices en serio? Pensé que Goku iba a pasar de largo Tipo, venía de ir a dar bola No te me peguen No Estás equivocado Para ser sincero Hay una gran diferencia entre nuestros poderes Nunca me imaginé que él había llegado a ese nivel Sin embargo, ese es sinvergüenza No utilizó todo su poder ¿Qué? Así fue Se dio cuenta Él nunca utilizó el Kamehameha Me siento muy apenado Él quería que le tire el Kamehameha No entiendo cómo pudo pasar esto Es imposible Como todo, ¿viste? Cuando estábamos viviendo Uy, te tiro un Kamehameha Ten Shinhan es eso, ¿viste? No peleó al 100% Uy Me pregunto hasta dónde llega el límite de Goku Ha de ser bastante, ¿verdad? Uf Ni se imagina a Krilin hasta el momento Esa es una característica que perdió Krilin Con Lalo Garza y hacer Uy Segunda pelea de semifinales Este combate determinará al otro peleador que estará en la final Estoy seguro de que este combate será de la misma calidad que el anterior Ambos peleadores son freios A pesar de eso son muy fuertes Ellos son el participante Mayunia Y el participante She Toda la información que tiene el relator ahora, ¿no? Y por qué no se sorprende mucho Milk, ¿podrías salir por cinco minutos, por favor? ¿Qué? ¿Qué piensa decir? Kamisama Hola Goku No te había reconocido Porque estás disfrazado, maestro Solamente tomé prestado el cuerpo de alguien Viniste a eliminar a Picoro, ¿no es así? ¿Por qué tuviste que venir personalmente? Porque tú no serás capaz de derrotar a Picoro ¿Qué? ¿Entonces vino a eliminar a Picoro? Ya sabemos que... Pero pará, que si lo mata, se va a automatar Dijo que él no podía hacer eso No podrás acabar con él ¡Por supuesto que sí! Uy, se la jodan Escucha, Goku Ya tuve la oportunidad de decírtelo en otra ocasión No, lo viene a debilitar Nico y yo somos uno solo Es decir, éramos una sola persona Y creo que... También te dijo Mr. Popo lo que sucedería Si alguien llevara a eliminar a Picoro Yo dejaría de existir Por eso... Ese, Mr. Popo habla demasiado Eso fue porque Mr. Popo está preocupado por ti Por eso cree que Goku no va a ser capaz, ¿no? Va a ser muy bueno Estoy seguro que tú no podrás derrotar a Picoro Daima Kubi Y tampoco creo que puedas pensar de manera distinta a los demás No, no lo mataré Debe haber otra solución Viste la sabía No sabes muy bien que el oponente no es alguien fácil de derrotar Y se me hace muy peligroso pensar En que habrá solución a esto Fue un error que cometí hace tiempo Y como soy el responsable Me haré cargo de él ¡Kamisama! Vamos, Kamisama, carajo Bueno, la primera vez que lo vamos a pelear a Kamisama Entre comisas, ¿no? Porque... Lo viene a debilitar para cuando pelee con Goku, ¿será? Tiene cuenta de que no puede ganarme y huyó del torneo ¿Qué pasa? Está con Goku, parece que están hablando ¿Con Goku? Creo que le hace una advertencia sobre las reglas a esa persona Creo que se llama así ¿Advertencia? ¿Acaso ellos dos ya se conocen? Querido Goku Yo casi no pude atenderte Tú fuiste entrenado por Mr. Popo Por eso no sé qué es lo que sabes hacer Es cierto Yo creo que el único que puede derrotar a Piccolo Soy yo y nadie más No, 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 no ¿Acaso no confías en mí? No, o sea, que es discípulo de Mr. Popo ¿Piensas acabar con él o con ello tengas que sacrificar tu propia vida? Hasta el mismo Kamisama tiene miedo a morir Aparte no puedo cometer suicidio y tomarlo todo con calma No te preocupes por mí Los humanos me enseñaron un método muy bueno No, 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 ¿qué estás diciendo? Chabón Baneable el capítulo Me lo va a bajar YouTube una patada Ahora iré a pelear conmigo mismo ¿Quién es el que sabe que es Kamisama? Solamente Goku, ¿no? No se lo dijo a nadie más Se lo ve Cuatro lámparas, hijo de puta Dime cuánto lo siento por mi tardanza Es que tuve que ir al barrio Estoy seguro que usted va a ganar ¡Fuerza me mueran! ¡Gracias! Tiene que aprovechar el cuerpo humano No puedo creer que ese señor le quitará ganar Ganará este o ganará Piccolo Porque al final tiene que ser Goku Piccolo Pero sí que lo puede demagullar mucho y ¡Se parece mucho a mí! ¿Qué? ¿A usted para lo que le sirve la cabeza? Es para detener el sombrero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lance! ¡Yo no soy! ¡Vean eso! Ese hombre está peleando con mucha fuerza desde el Prince ¡Eh! Ya empezó la pelea A ver, pero mostrame la pelea ¿Qué está viendo Bulma? Ahora si también no están peleando ¿Quién era el que me dijo en los comentarios que Piccolo es como una gárgola? O sea, eh... Inspirado en una gárgola Por eso es muy puntudo en estos capítulos O sea, después se vuelve más humanizado ¿De qué estaban hablando? ¿Qué? Cuando termine el torneo les diré todo ¿Qué? ¡Guau, guau! Es más seguro Sí, 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 sí ¡Y ahora! ¡Continuaremos con los semifinales! ¿Cómo será esta pelea? Porque... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quiero una trama del relator, bro Se merece su propia serie de cuatro capítulos, cinco al menos De flashback de cómo llegó a... A la actualidad, ¿no? Pasando por Mr. Satan y todos los peleadores normales y demás, ¿no? ¿Cinco capítulos del relator? Después de eliminar a todos, no tendrías obstáculos para conquistar el universo entero ¿Quieres apoderarte de él? Claro, entonces este vino a debilitarlo para que si lo agarre Goku le gane más fácil Tramposo, ¿eh? ¡Pero, pero tú! ¿Cómo lo sabes? ¡Nunca te lo permitiré! ¡Tú! Me pregunto de qué estarán hablando Creo... ...que están hablando de un tema muy delicado ¡Eh! ¿Escuchó? ¿Escuchó el maestro de Roshin? ¡No! Empezó... Tenía razón Bulma, ¿eh? Empezó con todo Lo va a tirar de la plataforma ¡Eh! ¿Puede volar? ¡Uy! Le tiró el Macancó Zampó Sin tirar el nombre, ¿eh? O le tiró una energía como un hacha, ¿no? No, parece que no tan común porque mirá la explosión que hizo ¡El Macancó Zampón! ¡Uy! Le dio de arriba El Matacote ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vuelve atrás! Le tiró el zarrapazo Mirá, bastante rápido ¡Uy! ¡No vale eso! Eso es tocar fuera de la plataforma O sea... Hizo la gran... Naruto, ¿no? Cuando sale del piso con la piña Pero no vale eso O sea, tocó fuera de la plataforma Tocó piso, boludo No, la musicalización épica Me encanta ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes son? Está recadado el chile Y el viento que le mueve la capa a Piccolo A mitad de capítulo Se pone muy bueno esto Vamos a ver cómo va a ir esto, ¿no? Porque yo creo que ya se lo que se quiere hacer, ¿no? Ya lo he ido diciendo hace rato Así que vamos a ver si le funciona A Aichen o... ¡Kamizama! Y Piccolo está, viste, desconcertado Lo desconcertó totalmente ¿Qué está pasando? Estos ataques que hicieron no fueron los de un ser humano Todo sucede tan rápido que no sabemos lo que está ocurriendo Qué gran el relator No solo abre su velocidad Sí Esas técnicas con mucha rapidez Solo que cuando ellos pelean con esas técnicas Eliminan por completo su presencia Claro, para que no le detecten los golpes cuando vas tirando Como decía Misa Poco ¿Cómo aprendió a pelear, Piccolo? ¿Qué viene? ¿Por herencia...? Eh... ¿Qué recuerdo? ¿Cómo es? Porque en el campo no creo que sea... Y se va a tener que empezar a sacar las cosas pesadas que tiene Uhhh, lo rince esto Es mejor Que no te metas conmigo No, cuidado Y esa va al espacio Seguramente se la va a pegar en alguna estrella o algo No, mirá cómo le quedó ¡Oh! ¡Son fuertes emocionados, fuertes! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que existan ese tipo de personas? No es posible Esa era la razón por la que no pudimos ganarles Dime razón El nivel que tienen estos peleadores es mucho más alto de lo que nos imaginábamos Claro, ahora están viendo cómo se pelea realmente No puede ser Se ha vuelto muy fuerte Además, tomé prestado el cuerpo de un ser humano Y sobre todo, mujer ¡Qué boludo, no! Él es inimaginablemente fuerte Realmente ha entrenado muy duro estos años Bueno, que lo vaya debilitando un poco ¿Pestado? ¿Dijiste que tomaste prestado el cuerpo de un humano? ¡Eh! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Puedes leer mi mente, mi coordenacú? ¿Ah? Entiendo Ya sé quién eres Es por eso que tenemos el mismo estilo de pelea Eres Camisama Eres Camisama La parte noble de mí mismo ¿Pero qué onda? ¿Están hablando telepáticamente? ¿O qué onda? Creo que mis oídos no están escuchando bien No entiendo nada de lo que están hablando Oh, no, lo están diciendo ¿Qué idioma será? Ah, yo tampoco entiendo Están hablando en papá, papá, papá y papá Dime qué tienes a hacer aquí, Camisama Finalmente te has dado cuenta, Picoroda y Mako Creo que no tengo que explicarte por qué Sí, están hablando en Namek Espero que no hayas venido a intentar derrotarme Porque si es así, dudo que puedas O me equivoco No te equivocas Porque a eso vine No sabemos lo que está ocurriendo ¿Cómo sabemos esta información? El participante Shen y el participante Mayunia Están hablando de algo Pero nosotros no podemos entendernos Nunca había escuchado este idioma Estos individuos son sencillamente indescriptibles Quizás son extraterrestres Ya se empieza a extrañar todo lo que es esto Ya se empieza a tirar la semilla extraterrestre ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No, dale, es que hablen en idioma terrestre O le quiere que la demás se enteren Tú sabes muy bien que si me eliminas Tú también morirás, Camisama Estoy dispuesto a correr ese saquemillo Por supuesto que sé lo que puede pasarme, Picor ¿Y tú qué piensas hacer? Tampoco puedes matarme A menos que quieras morir ¿Qué canalla? ¿Acaso quieres morir? Oigan, todavía no puedo entender nada de lo que están hablando Claro, o sea que si... Esta pendeja no es normal ¿Qué piensa Goku hasta ahora, Tom? No debes preocuparte Los humanos me enseñaron un método ético para acabar con tu maldad Sin necesidad de cometer suicidio ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿El Mafúa será? ¿Qué es lo que piensas hacer, Camisama? Eh No Eh, pero ese cuenta como... Como un... No, parece que el participante Shen sacó algo parecido a una botella pequeña Y la ha dejado en el suelo No, es que... Ten Shin Han se va a dar cuenta que es Ten Shin Han lo va a cazar al toque, ¿no? No, no Espero que estén listos Uh, encima tiene una inscripción Tiene como un secho Sí, el Mafúa Es el Mafúa ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Mafúa? Eh, pero... Uh, se lo lanzó Y... Por algún motivo, causa razón Todavía seguimos teniendo a Piccolo después, ¿no? Pero es así Es una técnica que utilizó Mutaito para acabar con Piccolo, Daimacú ¡Piccolo! El participante Sien ha lanzado una especie de rayos al participante Mayuria Quien estaba atrapado ¡Esto es una locura! ¡Ja, ja, ja, ja! Él se escucha la voz de Napa diciendo por amor de Dios en el público Es una verdadera lástima, Kami ¿Qué? ¿Estás tratando de matarte con esa técnica? ¡Reversión, almasuma! ¿Cómo? ¡No, lo puedo agarrar con la mano! ¡No, no suena suficientemente fuerte! ¡Ah, qué bolo de este Kamisama! ¡Oh, no! Fue atrapado Kamisama con el Mafúa Me estás charlando ¡No, no puede ser! ¿Y qué pasa si se ha atrapado Kamisama? O sea Las esperas van a seguir Normalmente, ¿no? No, las reacciones me encantan, boludo No puede ser posible No esperaba este resultado Yo no voy a hacer nada Por lo menos va a besar el cuerpo de esta persona ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Pobre persona, boludo Ahora se va a despertar No importa si yo muero Tú debes exterminarlo Debes limpiar el mundo Eliminando su maldad ¡Ah! Yo creí ¡Qué boludo! Porque le hubiera metido al humano Del cuerpo real No hay nada que se pueda hacer Pero bueno, está vivo igual Kamisama ahí adentro ¡Eh! ¡Ah! El cuerpo del individuo sigue ahí No, cuando se despierte Y no sepa qué corno está haciendo ahí Me va a encantar, boludo ¡Oh! ¡Ah! 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 Está muy equivocado Si creen que van a eliminar Al gran Piccolo Que se lo trague Que se trague la cápsula Ahora no tengo ningún punto débil ¡Ah! ¿Pero vieron La apariencia de Kamisama Metiéndose ahí Y los demás? ¡Ah! 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 Bueno, lo único que tienen que hacer Es tirar de la plataforma Bien, 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 bien Y así termina el capítulo Todavía no ganó Piccolo Porque la otra persona está inconsciente Ahora cuando se levante Va a hacer la cosa, ¿no? O va a salir corriendo seguramente Y abandonar la plataforma Y automáticamente gana Piccolo O algo va a pasar acá, ¿eh? Quiero ver la reacción de la gente Cuando el chabón se despierte Y diga ¿Qué estoy haciendo acá? No entiendo nada Ahora lo que no sé Si las demás personas Todos los que están ahí Vieron como la apariencia de Kamisama Siendo absorbido ahí Por el rayo ese En el frasquito, ¿no? ¿Qué idiota es este Kamisama? Además que el Mafuba Si vos lo hacés Te morís Le hubiera dado un poco más de pelea Por si las moscas No funcionaba el Mafuba, ¿no? Apostó toda la ficha al Mafuba Y no le funcionó Y todos escucharon La técnica del Mafuba Y demás, ¿eh? Así que Van a tener que recibir Muchísimas explicaciones Y quiero ver las teorías Que van a generar acá Los personajes Al escuchar toda esta sensación, ¿no? Pinta muy bueno Y sí Al final entonces La pelea la vamos a tener Entre Goku Y Picoro Junior, ¿no? El Picoro original Peleando, ¿no? Lo voy a ver por primera vez Peleando a Picoro En versión mala, ¿no? O sea, queriendo acabar Con la muchachada Eso me intriga muchísimo Saber cómo es Peleando fuertemente Goku contra Picoro, ¿eh? Esto va a estar muy bueno Y empieza desde el capítulo siguiente Al parecer Si es que no le meten ahí Como episodio de transición Hasta la pelea final Porque Se requiere mucha explicación A los demás participantes Y demás, ¿no? Y que Picoro termine Lo que es esta pelea Así que quizás Empieza esto Desde el capítulo De la mitad del capítulo Hacia adelante No sé, no sé Ya vamos a ver Cómo van a gestionarlo Pero esto está Buenísimo Ya inventaron Ya implementaron Lo que es El idioma Namek No se lo escuchó Solamente se lo subtituló Y se lo tradujo Al idioma terrestre Porque capaz que todavía No tenía pensado Cómo Corno Iba a sonar Lo que es ese idioma Así que Pero ya nos van tirando ahí Viste Un montón de cosas Para lo que se viene La saga Namek Ahí ya Bulma Tiró, viste Me parece que son extraterrestres Ojo ahí con eso Porque ya están Empezando a tirar esa Así que bueno gente Hasta el capítulo Hoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo En la descripción del video Lo que es el grupo de Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos En vivo Nos vemos recién En el próximo capítulo Un saludo Estos caminos de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás